¿Cuál es el objetivo de los fans? Los fans para mí en este momento son una de las principales razones por las que juego. Si no hubiera la cantidad de gente ahora que me está apoyando detrás, creo que no le encontraría tanto la gracia de jugar a esto. Así que realmente son como mi motivación para seguir jugando y seguir mejorando. A pesar de que fue un ruido en el 2016, ya demostraba una mentalidad muy fuerte, cosa que algunos jugaron a la latina. Demostró ser muy profesional desde un principio y él sigue siendolo. Salió campeón muchas veces, cada vez está apuntando hacia más arriba. No le basta solo con ganar acá y quiere llegar más a la internacional. En el juego, él tiene una gran cantidad de campeones. Él nunca se despega. No importa si es difícil en el juego. Él sigue jugando. Normalmente mueres varias veces en el scrim, y la mayoría de los jugadores se despegaron sus manos. Pero él sigue diciendo que estoy fuerte, aunque es como 0-3-0 o algo así. Lo que espero de este partido es una victoria. Quiero ya que empecemos a demostrar de lo que estamos hechos en este momento. Y siento que hoy día es como el partido importante y que necesitamos ganar sí o sí. Veo a Alnés como un equipo muy profesional con muy alto potencial. O sea, el techo es muy arriba igual. Tengo que demostrarlo este split si quiero llegar a ser uno de los mejores. Yo creo que las primeras partidas han sido un poco pobres de parte mía. Así que si quiero llegar a ser el mejor, tengo que seguir poniéndolo bueno. Perfecto! 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 Perfecto, nice! Las personas estaban esperando. Nueve Onces destruyen el Nexo. Destruyen la partida y tendremos la victoria! A favor de whole night! No creo que él pierde la presencia porque de los esperanzas. Yo creo que él disfruta de la presencia. Porque la esperanza de ti hace feliz y seguir trabajando. Y de los esperanzas. All night está para llegar a lo que no se ha llegado nunca. O sea, nosotros queremos ganar. Tal vez no lo hemos demostrado de la mejor manera en las primeras semanas. Ha sido un poquito más difícil de lo esperado. Pero de que vamos a buen camino, yo creo que sí vamos. Y sí creo que podemos llegar mucho más lejos. Solo por temas de actitud uno siempre puede llegar más lejos que otro. Y ese fue como el principal factor que me ha ayudado a llegar a donde estoy ahora. No. 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 No.